La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días otra parte que son piezas que forman el cortejo procesional todo va con su leyenda explicativa de carácter catequético y después lleva otra parte que es documentación antigua que han tenido las hermandades a lo largo de su historia y también el vestuario que se utiliza en una salida procesional o en los cultos de las epatales ya puede ser desde un túnico de un cristo hasta la actividad de Nazareno o la ropa de acólico y demás entonces dentro de esas tres distribuciones que se ha querido hacer pues hemos terminado queriendo también darle un poco de vida a la exposición con dos proyecciones que van a tratar sobre las hermandades y la transmisión de la fe a través de su historia y sobre los carismas de las órdenes religiosas en las determinadas hermandades que están de alguna manera ligadas a estas órdenes religiosas decir solo que espero que os guste detrás del comisario hay un equipo tanto la comisión como el consejo como el ayuntamiento, el cipro de encargo y un grupo numeroso de gente y que han sido todos de forma desinteresada y su colaboración y que solo puedo agradecer quiero aquí recordar también que en el transcurso de los preparativos de esta exposición pues coincidió quiero hacer un recuerdo de Ignacio Bustamante que me participó en Santiago y que seguro que hubiesen estado aquí viendo la exposición muchas gracias espero que os guste y que disfrutéis muchas gracias A continuación interviene el Presidente Padre David Gutiérrez Director del Secretario César del Patrimonio Artístico Señor Alcalde el señor primer teniente y segundo teniente alcalde de este Ayuntamiento de San Fernando Señor Alcipreste de San Fernando Director Espiritual del Consejo de Hermandades y Cofradía Señor Presidente del Consejo Local Señor Director del Secretariado Diosesano para las Hermandades y Cofradía Señor Comisario Autoridades Civiles y Militares Amigos todos Es para mí un motivo de satisfacción el poder estar esta noche aquí con vosotros en esta ciudad de San Fernando por un doble motivo Uno primero es porque como delegado episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia en este acto vengo representando pues a nuestro querido señor obispo don Rafael en que por motivos de su agenda pastoral mañana hay sagradas ordenaciones en la Catedral de Ceuta y es por el hecho de por qué él no ha podido estar aquí entre nosotros y el segundo motivo es satisfacción porque como delegado episcopal para el arte sacro siempre el poder asistir a una exposición y también con un final tan catequético como se nos presenta este pues realmente es motivo de satisfacción y de placer en uno de los momentos más delicados de la historia del arte sacro concretamente en el siglo VIII vivió y murió un monje que se llamaba San Juan de Mastelo y este monje tiene una frase que es un resumen precioso de lo que significa el arte para la iglesia este santo decía que el arte sacro es un lazarillo que nos lleva de la mano hasta Dios y esto es precisamente lo que significa y como entiende también la iglesia el arte el arte es lo que nos lleva a lo trascendente el arte a través de lo sensible nos lleva a lo insensible a través de las cosas materiales nos llevan hasta Dios y realmente este objetivo y esta tarea que tiene el arte sacro pues lo ha demostrado a lo largo de los siglos pues de una manera magnífica nuestras hermandades y cofradías en que lo podemos ver de una manera excelente en esta exposición y también tengo que decir que esta exposición además de disfrutar ¿verdad? del arte de disfrutar de los distintos estilos de las técnicas que han ido utilizando en cada pieza que se expone yo creo que ha sido también un esfuerzo y de agradecer que se le haya querido dar también un contenido catequético con motivo de este año de la fe porque hay que decir que el arte cristiano el peor silófago la peor carcoma que puede tener hoy actualmente el arte y el arte cristiano es la ignorancia religiosa podemos nosotros asistir ¿verdad? a unas procesiones podemos asistir a un cortejo y vemos grandes muestras de arte y nos asombra nos deslumbra pero realmente lo interesante es que no nos quedemos únicamente que cosa más bonita sino que eso nos ayude a lo que está representando a lo que está significando y por desgracia sabemos que hoy cada día ¿verdad? pues hay más ignorancia religiosa y la gente ve los pasos como el que ve pasar otro tipo de acontecimientos y pienso que esta exposición también nos va a ayudar a que a partir de ahora cuando veamos un cortejo profesional en la calle pues sepamos no quedarnos únicamente con lo externo sino que a través del arte sea ese el que nos guíe hacia Dios como muy bien decía y os he repetido antes San Juan de Amaceno pues que disfrutemos mucho en esta exposición y que realmente nos sirva a todos para encontrar encontrarnos con nuestro Dios aplausos tomando la palabra el presidente padre don Alfonso Gutiérrez al CIPH director de la profesión de Hermana del CIPH ilustrísimo señor alcalde corporación miembro de la corporación municipal un recuerdo especial a Fran que hoy está aquí en el día de su cumpleaños y nos acompaña en este día en el que debería estar rodeado de su familia pero bueno así que hacemos también ese agradecimiento por ese esfuerzo señor comisario presidente del consejo autoridades militares y hermanos mayores y cofrades todos yo definiría esta exposición como la suma de muchas voluntades eso es lo que hace grande quizás también al mundo de las hermandades que cuando nos ponemos a una y cuando realmente buscamos el bien común y dejamos atrás pues los particularismos o la búsqueda de intereses en particulares pues se pueden hacer cosas grandes y podemos manifestar realmente pues a a la sociedad pues todo lo que somos y todo el potencial que tenemos esta exposición que hoy inauguramos en clausura de alguna forma también todo lo que el año de la fe ha supuesto para el mundo de las hermandades concretamente con todos los actos que se han organizado por parte de este consejo de hermandades que no está solamente en esta exposición que se ha tildado como digamos la estrella de la corona o del pastel sino hay detrás el fruto también de una labor de formación que se ha tenido durante todo el año de esa peregrinación que hicimos también a la catedral invitados por el obispo diocesano a renovar también nuestra fe y como nos decía también el delegado del biscopal de patrimonio hemos querido que esta exposición no sea solamente el contemplar un patrimonio de los ricos que tienen nuestras hermandades de hecho no está aquí presente lo más rico que podríamos tener o que podríamos ofrecer o mostrar porque el objetivo de esta exposición es precisamente dar el sentido de la fe que tiene hoy el mundo de las hermandades que como decía también el día de la inauguración del curso cofrar en este año no estamos llamados a otra cosa más que a llevar a Jesucristo a nuestra sociedad de dar la buena noticia del evangelio a través del mundo de la religiosidad popular a través del mundo de las hermandades yo me queda pues sencillamente dar gracias en primer lugar al presidente o al comisario de esta comisión por todo el esfuerzo todo el cariño se podría hacer mejor peor ya para gusto los colores pero sí puedo decir que ellos han puesto todo el alma todo el corazón disponible en el servicio y como decía la suma de muchas voluntades porque esta comisión lo que ha querido es contar con muchas personas desde desde el primer momento pues se ha querido contar con personas profesionales doctas en cada una de las materias para hacer todo lo que hoy aquí está es un trabajo el fruto de muchos meses de trabajo dar gracias también pues a todas estas personas desde la confección del cartel las personas que se han dedicado a montar físicamente no yo yo forero que está por ahí detrás con su equipo que ya casi es un fichaje común también para los actos del consejo en fin a todos los que de alguna forma vosotros los hermanos mayores también y a las cofradías que habéis puesto también a disposición del consejo pues todos vuestros enseres para que esto esté hoy aquí presente y en definitiva lo que resplandece no es el consejo de hermandades es las cofradías las hermandades de San Fernando todos juntos porque esto es obra obras de todo esto conjuntamente con esta exposición que hoy que hoy inauguramos como bien sabéis hay otra serie de actos que forman un conjunto yo siempre digo que no es cosas distintas todo forma una unidad aunque la exposición la forma expositiva esté aquí pero alrededor de la exposición nos va a ayudar otra serie de elementos como es por ejemplo mañana como bien sabéis estará entre nosotros el excelentísimo señor cardenal de Sevilla un señor Carlos Amigo Vallejo que nos va a hablar de algo que conoce muy bien que es el mundo de la religiosidad popular y de las hermandades y que nos va a decir qué es lo que hoy o como hoy podemos aportar nosotros a la sociedad aquí también a las nueve de la noche el miércoles próximo el delegado episcopal de hermandad de patrimonio histórico artístico de nuestra diócesis también nos va a hablar sobre la importancia del arte sacro en este mundo estará también el concierto de marchas profesionales el próximo viernes creo que se me que se me olvida estas tres cosas no se me olvidan ah exactamente al hilo de lo que estaba diciendo de que era un conjunto es decir qué es lo que hoy también aportamos evidentemente nuestras hermandades desde toda la vida de Dios ha sido llevar a través de la veneración de las imágenes la fe acercar a Jesucristo a la gente sencilla a través de la veneración de las imágenes y eso lo haremos a través de ese devoto besa mano o besa pie mano como se ha querido titular en el que veremos reflejado precisamente la devoción de un pueblo a sus imágenes y además con un carácter caritativo ya que hemos pedido que se haga una colecta de alimentos podríamos decir que se lleven alimentos para las caritas en estos momentos también de dificultad pues yo creo que con esta este amplio programa y ambicioso también porque hay que decir que aquí ha habido mucho trabajo también altruista y eso es de reconocer cuando la gente se da y se da desde el servicio pues realmente quizá es doble el fruto que también se recoge así que como nos dice también el Papa Francisco que tan de moda está en los titulares y esas cosas pues él nos lleva precisamente a las hermandades a sentirnos precisamente miembros de la iglesia porque las hermandades no somos algo ajeno a la iglesia somos una entidad de la iglesia que desde nuestro carisma particular que es la religiosidad popular queremos verdaderamente evangelizar es decir llevar la salvación de Dios y el mensaje de Dios a otros pues que este año de la fe que va a culminar en el mes de noviembre y con esa clausura pues realmente hayamos hecho esta mirada hacia adentro para tomar conciencia de lo que somos y sobre todo para poder ofrecer a la sociedad de hoy una respuesta de esperanza una respuesta de evangelización a todos aquellos que están demandándonos ¿verdad? también el compromiso con la sociedad que así sigue para la prueba inaugurada de la exposición interviene el justísimo señor José Rojo Servais alcalde de la Ciudad muy buenas tardes señor Alcipreste señor delegado episcopal director del secretariado de la exposición presidente del consejo efectivo señor almejante de la carráquia de autoridades militares corporación municipal y comisión pues de esta exposición señor comisario hermanos mayores señoras y señores yo estaba pensando y ahora yo que digo porque le puedo hablar cuatro personas de lo mismo difícil es hablar le digo la verdad pues yo solo felicitar al artículo de Tajo a las hermandades al consejo las iniciativas que se han vivido durante este año y que van a culminar en esta semana y en estos aspectos felicitar también por esta exposición agradecer el trabajo de la comisión que sé que se han reunido ahora en perspectiva y en momentos como hoy de mucha lluvia y de tormenta se han reunido bastantes veces y sobre todo a Javier que recogió en ese traslado obligatorio que sin embargo ha seguido trabajando por esta exposición con lo cual ha servido muchísima gratidad por tu doble fuerza y luego decir bueno creo que como alcalde de la ciudad y lo digo de verdad en el cofrade creo que exponemos poco de lo que tenemos creo que exponemos poco de lo que tenemos tenemos muchísimos más patrimonios y lo importante de este patrimonio como que se ha dicho es que yo creo que es lo que sacamos sobre todo a la calle en nuestros cultos externos nuestros cultos internos y en la vida diaria de la hermandad lo que es demostrar la fe como bien lo ha dicho el gráfico esa religiosidad popular como traspasamos como demostramos que hacen por la fe las hermandades de toda Andalucía de toda España pero sobre todo de San Fernando por ello felicidades y yo solo digo que queda inaugurada esta exposición aplausos 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 aplausos